Aliyot, Matodmase. Bamidbar Números, 30, 2, al 36, 13, y Jeremías 2, 4, al 3, 4. Lectura mediante robot. Por Eliyahubayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El mástir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Azkara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y 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 la Mishpajata Elonile Yagle El Mishpajata Yagleli. Ele Mishpejotazbulonilizkudeijem Shisimelez Bajamesh Meot. Benei Yosefle Mishpejotan Menase Befrayim. Benei Menasele Magir Mishpajata Magiriumagir. Olidet Giladle Gilad Mishpajata Giladi. Elevnei Giladyezer Mishpajata Yevrilejheleg Mishpajata Helki. Beasriel Mishpajata Asrielibesejem Mishpajatas Igmi. Ushmida Mishpajatas Shmidaibhezer Mishpajata Jevri. Utslovjad Benjezerloayulobanim Kiyimbanot Besemnot Tzlovjad Maglabe Noajolamilkabet Irtza. Ele Mishpejot Menaseuzkudeijem Shnajim Bajamesimele Fushbameot. Elevnei Efrayimle Mishpejotamle Shutelaj Mishpajatasutahidle Bejer Mishpajata Bajrile Tajan Mishpajata Tajani. Beelebenei Shutalajle Eran Mishpajata Erani. Ele Mishpejotnei Efrayimle Shkudeijem Shnajimushlozimelez Bajamesh Meot. Elevnei Yosefle Mishpejotam. Beelebenei Binjaminle Mishpejotamlevela Mishpajata Balileashbel Mishpajata Ashbelila Jiran Mishpajata Ajirami. Lishfufan Mishpajata Shufami Lejufan Mishpajata Jufami. Bajiyugnei Bela Ardbena Aman Mishpajata Ardilenaman Mishpajata Nayami. Elevnei Binjaminle Mishpejotamu Shkudeijem Kami Sabe Arbaimele Freses Meot. Elevnei Danle Mishpejotamle Shujam Mishpajatasuchami Ale Mishpejot Danle Mishpejotam. Kol Mishpejotasujami Lishkudeijem Arbaabesizime Lezbe Arbaimeot. Benei Acerle Mishpejotamle Yimna Mishpajata Yimna Ligishvi Mishpajata Yishvilibriya Mishpajata Barii. Libnei Brilla Leheber Mishpajata Jebrile Malkiel Mishpajata Malkieli. Besen Bata Ser Saraj. Ele Mishpejot Benei Acerle Mishpejotamle Yimna Mishpajata Yimna Ligishvi Mishpajata Yishvilibriya Mishpajata Barii. Le Yetser Mishpajata Yitzri Lishilen Mishpajata Silemi. Ele Mishpejot Nazcalile Mishpejotamuzkudeijen Jamizabe Arbaimele Fbe Arbaimeot. Ele Kudei Benei Yisrael Sheshmeot Elethbaale Fshvameotushlosim. Bayeraber Adonai Elmos Elemor. La Ele Tejale Karetz Benajalabe Mishpajamot. La Raz Tarbe Najalato Belamat Tamir Najalato Isle Zizkudaz Yutan Najalato. Ajpe Goral Yejale Ketarets Lishmormatotabotan Yimjau. Alpi Agoral Tejaleg Najalato Bein Razlimat. Bele Zkudei Alevi Le Mishpejotamle Gerson Mishpajata Gersonilikea Mishpajata Keat Limerari Mishpajata Merari. Ele Mishpejot Levi Mishpajata Libni Mishpajata Jebroni Mishpajata Magli Mishpajata Musi Mishpajata Korgiukeat Olide Tamram. Besemeset Amran Yohebet Badlevi Acer Yaldau Talelevi Demistrayim. Batelet Leamran Eta Aron Bet Mosebet Miryama Jotam. Bayibaled Lea Aronet Nadaz Bet Abiuet El Azar Bet Itamar. Bayamot Nadaz Bahabi Uve Akribamesh Zarariz Ney Adonai. Bayi Yuzkudei Enshlosabe Esrimelev Kol Zajar Miben Jodesh Bamala Kiloog Patdu Betoj Benei Yisrael Ki. Lonitan Laen Najalabe Toj Benei Yisrael. Ele Kudei Mosebet El Azar Akoen Acer Patdu Et Benei Yisrael Bear Bono Azal Yarden Gerejo. Uve Lelo Aya Ishimicudei Mosebe Aaron Akoen Acer Patdu Et Benei Yisrael Beinibar Sinai. Ki Amar Adonai Laen Mod Yamutu Bamibar Beilo Notar Meemish Kiim Kalef Ben Yefunev Yeosu Avinun. Batikrana Benot Sloth Had Ben Jefer Ben Gilar Ben Magir Ben Menasele Mishpehot Menase Ben Yosef Reelesh Mod Benotaz Maglano Abejolaumil Kabe Tirtza. Batá Amod Naliznei Mosebeliznei El Azar Akoen Beliznei Anesi Im Bejolaed Apetajo El Moed Lemor. Avinu Med Bamibar Beulo Aya Betojaed Aano Adimal Adonai Baadad Korajki Begetometu Banin Lo Ayulo. La Mayigar Hashem Avinu Nitoj Mishpaj Toki Ein Lo Ben Gnalano Ajuda Betoja Gei Avinu. Bayakref Moset Mishpatan Lifnei Adonai. Bayomer Adonai El Moesele Mor. Bayomer Adonai El Moesele. 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 Yavou Béjol 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 Aera. Yavou Béjol 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 Uberase y jode se y jem takri volal adonai parim neivakar shnajim beayil ejat kvasim gneishan ashibad minim. Ush losa esronin soled minjab lulabasemen la paraeja dusnei esronin soled minjab lulabasemen la ajila eja. Beisaron y saron soled minjab lulabasemen la keves aeja tolarre ajniho ajis el adonai. Beniskei en jatsia in biela parushlisita in la ajilurebita in la keves yayin zotolad jodesh bejop solejot se yasana. Useirizimejad lejatat ladonai alolatatamid yeasebenisko. Ubajodesh harison bearba asaryon la jodesh pesaj ladonai, ubajamisa asaryon la jodesh acehak shibad yamin matzot yeagil. Bayom arison mikra kodesh kolmelegeta bodalo taasu. Beikraptemiseo la ladonai parim neivakar shnajim beayil ejat besibaj basim gneishan admini yulajen. Uminjatam soled lulabasemen shloza esronin la parushnei esronin la ajil taasu. Isaron isaron taase lakevesa e jadlesi batak basim. Useir jatate jadle japeralei jem. Milbado latabokera serleolatatamid taasu etele. Kaelet taasulayon shibad yamin lejem iserre ajniho ajladonai alolatatamid yeasebenisko. Ubayoma shvi y mikra kodesh jilajem kolmelegeta bodalo taasu. Ubeyoma bikurim beacribe jem minjajadasal adonai besabu otei jem mikra kodesh jilajem kolmelegeta bodalo taasu. Ubeyoma bikurim beacribe jem minjajad shibaj basim gneishanad. Uminjatam soled lulabasemen shloza esronin la parushnei esronin la ajilajar. Isaron isaron lakevesa e jadlesi batak basim. Seirizim e jadle japeralei jem. Milbado latatamid uminjatota asute miming yulajem beniskeiem. Ubayoma shvi y bejadla jodesh mikra kodesh jilajem kolmelegeta bodalo taasuyom teruajilajem. Baasitemolalere ajniho ajladonai parbembakare jadayile jadke basim gneishanashibad mimim. Uminjatam soled lulabasemen shloza esronin la parushnei esronin la ajil. Beisaron ejadla kevesa e jadlesi batak basim. Useirizim e jadjat lejaperalei jem. Milbado latatatamid uminjataben iskeiem kemishpatam lereajniho ajisela donai. Ubea sorla jodesh shvi yaceumikra kodesh jilajem beinitem ednafsoteigem kolmeleajalota asu. Beikratemolala donai reajniho ajpar benbakare jadayile jadk basim gneishanashibad miming yulajem. Uminjatam soled lulabasemen shloza esronin la parushnei esronin la ajilajar. Isaron isaron lakevesa e jadlesi batak basim. Seirizim e jadjatad milibad jatatakipurim beolatatamid uminjataben iskeiem. Ubajamisa asar yonla jodesh shvi y mikrakodesh jilajem kolmeleajetabodalota asu. Beikratemolais reajniho ajladonai parim neibakar shlo saasare ilim shnayim kbasim neishanar baasar miming yu. Uminjatam soled lulabasamen shloza esronin la par ae jadlish lo saasar parim shnei esronin la ajilae jadlishnei a eilin. Beisaron isaron lakevesa e jadlesi batak basim. Usirizim e jadjatad milibadolatatamid minjataben iske. Ubayomase ni parim neibakar shnei masare ilim shnayim kbasim neishanar baasar mimim. Uminjatam beniskeien la parim la ilim berak basim benisparan kamishpat. Usirizim e jadjatad milibadolatatamid uminjataben iskeien. Ubayomase ni parim asare ilim shnayim kbasim neishanar baasar mimim. Uminjatam beniskeien la parim la ilim berak basim benisparan kamishpat. Usirizim e jadjatad milibadolatatamid uminjataben iske. Ubayomarevi parim asare ilim shnayim kbasim neishanar baasar mimim. Minjatam beniskeien la parim la ilim berak basim benisparan kamishpat. Usirizim e jadjatad milibadolatatamid uminjataben iska. Ubayom asiris i parim asare ilim shnayim kbasim neishanar baasar mimim. Uminjatam beniskeien la parim la ilim berak basim benisparan kamishpat. Usir jadad milibadolatatamid uminjataben iska. 1. El mensaje de la luz. Colmelegeta Vodalo Taasu. 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 Shomusha mayim alzot besa aljar bumeo dneu madonai. Kish tayim raotas a amyot yaz bumecor mayim hayim lahj soflah emborot borot nishbarim aserlo ya jidua mayim. Aeber yisraelim yelid bayitum adu a yalabaz. A laz yisag ujfirin nadnu kolan bayasitu artzolesa maharaf nitse tumibli yosef. Gam benein ofretaj panges yiruj kodkol. A lozot taas elajoz vajetadonai elo hayich bemoligej badarej. Beata malaj lederej mitzrayim lish tod me ishi jor malaj lederej asur lish tod me inahar. Teyas reg raatejume subotayichtojiju judei uriki rabamarozbej etadonai elo hayich belofajdat yel hayich neumadonai elohim. Kimeo lamshabartiu lejni táctimos rotayich batomri loe eborki alkoljibaje boabe tajarko lexra ananatxoa zora. Beanojinetatix soreculo cera emetbej nepajlisureia jefen nojiriyah. Kimeo tejaps ibaneter betar vilaj boridnichtamabonej lefanain eumadonai elohim. Eijitomerilo nimetiajarei abealimlo alajtirreidakej bagaideimea sidbihra calamesarejet de la geya. Perelimud midbarbe abadnaf sasha farruajta anatamille sebenakolmebaxeya loyia fubejotsayim tsauna. Minirra lej miyajet sugronej mitzimabatomri no ashloquia aptizarim beajarei emelej. Keboserganazki yimatsekenovisubeid yisraelem amaljeien sareien bejoaneiem un evineiem. Omrimlaet sabiatabelae benadjelidetanu kifanuelayoref velofanimu beerratanyomerukumabe ozienu. Alomeatakaradria vialuz neurayata. Intasuf yisrael neumadonai elaitasuf veintasirshikutse hijamipanai velotanud. Benishbata jayadonai beemedbemishpatubitzdakabid barjubogoyimuboyitalalu, Barujata adonai, eloheinu meleja olam, surkola olamim, sadik bekol jadorot, aelja neeman, ahomerbeosej, hamedaberumekayem, shekol debarafemedbatserek. Neeman, ata juadonai eloheinu, beneemanim debareija, bedabarejad midbareija ajorloyasufrikam, ki elmelej neeman verajaman ata. Barujata adonai, aelja neeman dekol debarafamen, rajem altsiyon, kiji beid hayeinu, beladubadnefeshtosia vingeraj beyameinu. Barujata adonai, mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu, adonai eloheinu, beliyauhanabia abdeja, umaljud beid david mesijeja. Vingeraj yabo beya gelibenu, alkisolo yesefzar, belo yinjaruoda jerimet kebodo, kibesen kotsejanishbatalo, sheylo yibbejneroleo lambaed. Barujata adonai, majen david. En español. Bendecid al eterno, el bendito. Bendito es el eterno, el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo, Pinejas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho desviar mi ira de sobre los hijos de Israel al llevar mi venganza entre ellos, y así no consumía los hijos de Israel con mi ira. Por tanto dile, he aquí que yo le doy a él mi pacto de paz, el cual será para él y para sus descendientes después de él, pacto de sacerdocio perpetuo. Porque él celó por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la Midianita, era Zimri, hijo de Salú, príncipe de la casa paterna de los Shimonitas, y el nombre de la mujer Midianita que fue muerta, era Cozvila Midianita, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Miriam. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Afligida a los Midianitas y heridlos, porque ellos os hostilizan con sus ardides, con los cuales os engañaron en el caso de Peor y en el caso de Cozvi, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, la cual fue muerta en el día de la plaga ocurrida con motivo de Baal Peor. Esto fue después de la plaga que habló el Eterno a Moisés y a Elazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de edad de veinte años para arriba, por sus casas paternas. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y hablaron Moisés y Elazar, el, sumo, sacerdote, con ellos en las planicias de Moaz, junto a las márgenes del Jordán, a la altura de Jericó, diciendo, El censo, se hará desde la edad de veinte años para arriba, como había ordenado el Eterno a Moisés y a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto, Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén. De Janog, la familia de los Janogitas. De Pallú, la familia de los Palluitas. De Gezron, la familia de los Gezronitas. De Carmi, la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubénitas, y los que de ellos fueron contados, cuarenta y tres mil setecientos treinta. Y los hijos de Pallú, Eliab. Y los hijos de Eliab, Nemuel y Datán y Abidam. Estos fueron aquel Datán y aquel Abidam, hombres escogidos de la congregación, que incitaron a contender contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré, cuando ellos incitaron a contender contra el Eterno. Y la tierra abrió su boca y los tragó juntamente con Coré, muriendo aquel grupo, al mismo tiempo que consumió el fuego a doscientos cincuenta hombres, los cuales sirvieron de advertencia. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simón, por sus familias. De Nemuel, la familia de los Nemuelitas. De Yamín, la familia de los Yaminitas. De Yajín, la familia de los Yajinitas. De Zeraj, la familia de los Zarjitas. De Shaul, la familia de los Shaulitas. Estas son las familias de los Simonitas, veintidós mil doscientos. Los hijos de Gad, por sus familias. De Tsefon, la familia de los Tsefonitas. De Javi, la familia de los Jaguitas. De Shuní, la familia de los Shunitas. De Ozní, la familia de los Uznitas. De Eri, la familia de los Eritas. De Arod, la familia de los Aroditas. De Arelí, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de los hijos de Gad, conforme a los que de ellos fueron contados. Cuarenta mil quinientos. Los hijos de Judá, Eryonán, y murieron Eryonán en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá, según sus familias. De Shelá, la familia de los Shelanitas. De Pérez, la familia de los Parzitas. De Zerah, la familia de los Zarjitas. Y fueron los hijos de Pérez. De Esron, la familia de los Esronitas. De Jamul, la familia de los Jamulitas. Estas son las familias de Judá, conforme a los que de ellos fueron contados. Setenta y seis mil quinientos. Los hijos de Isajar, por sus familias. De Tolá, la familia de los Tolaitas. De Puá, la familia de los Punitas. De Yasuf, la familia de los Yasubitas. De Shindon, la familia de los Shimronitas. Estas son las familias de Isajar, conforme a los que de ellos fueron contados. Sesenta y cuatro mil trescientos. Los hijos de Cebulón, por sus familias. De Sede, la familia de los Sarditas. De Elón, familia de los Elonitas. De Iajlel, la familia de los Yajlelitas. Estas son las familias de los Cebulonitas, conforme a los que de ellos fueron contados. Sesenta y mil quinientos. Los hijos de José, por sus familias, Manasé y Efraín. Los hijos de Manasé. De Magir, la familia de los Magiritas. Y Magir engendró a Gilad. De Gilad, la familia de los Giladitas. Estos son los hijos de Gilad. De Jefer, la familia de los Yedritas. De Jelec, la familia de los Helquitas. Y de Asriel, la familia de los Asrielitas. Y de Shechem, la familia de los Shijmitas. Y de Shemida, la familia de los Shemidaitas. Y de Jefer, la familia de los Jefritas. Y Tselofjad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Tselofjad fueron Magelainua, Jogla, Milca y Tirza. Estas son las familias de Manasé, y los que de ellos fueron contados, 52.700. Estos son los hijos de Efraín, por sus familias. De Shutelaj, la familia de los Shutaljitas. De Bejer, la familia de los Bajritas. De Taján, la familia de los Tajanitas. Estos son los hijos de Shutelaj. De Eran, la familia de los Eranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, conforme a los que de ellos fueron contados, 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín, por sus familias. De Bela, la familia de los Balitas. De Ashbel, la familia de los Ashbelitas. De Ajirán, la familia de los Ajiramitas. De Shefufam, la familia de los Shufamitas. De Jufam, la familia de los Jufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naaman. De Ard, la familia de los Arditas. De Naaman, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín, por sus familias, y los que de ellos fueron contados, 45.600. Estos son los hijos de Dan, por sus familias. De Shuham, la familia de los Shufamitas. Estas son las familias de Dan, por sus familias. Todas las familias de los Shufamitas, conforme a los que de ellos fueron contados, ascienden a 64.400. Los hijos de Asher, por sus familias. De Yimna, la familia de Yimna. De Yishvi, la familia de los Yishvitas. De Beria, la familia de los Benitas. De los hijos de Beria. De Jeber, la familia de los Jebritas. De Malkiel, la familia de los Malkielitas. Y el nombre de la hija de Asher fue Zeraj. Estas son las familias de los hijos de Asher conforme a los que de ellos fueron contados, 53.400. Los lujos de Naftali, por sus familias. De Iaxel, la familia de los Yaxelitas. De Guni, la familia de los Gunitas. De Yeser, la familia de los Yixvitas. De Shillem, la familia de los Shillemitas. Estas son las familias de Naftali, por sus familias, y los que de ellos fueron contados, 45.400. Estos son los que fueron contados de los hijos de Israel, 601.730. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Entre estos será repartida la tierra por herencia, según el número de los nombres. A la tribu más numerosa darás herencia mayor, y a la menos numerosa, herencia menor. A cada cual según los que de ellas fueron contados, será dada su herencia. Pero por sorteo será repartida la tierra, conforme a los nombres de las tribus de sus padres, la han de heredar. Según salga el sorteo, será repartida su herencia, a cada tribu, según sea grande o pequeña. Y estos son los que fueron contados de Levi, por sus familias. De Geresón, la familia de los Geresunitas. De Keat, la familia de los Keatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los Levitas. La familia de los Libnitas, la familia de los Gebronitas, la familia de los Majlitas, la familia de los Musitas, la familia de los Corjitas. Y Keat engendró a Amram. Y el nombre de la mujer de Amram fue Yojebe, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Y ella parió para Amram a Aarón y a Moisés y a Miriam, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadaz y Abiu, Eleazar y Tamar. Y murieron Nadaz y Abiu cuando ofrecían un fuego extraño ante la presencia del Eterno. Y los que fueron contados de ellos, 23.000, o sea todos los varones de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los, demás, hijos de Israel, ya que no les fue dada herencia entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron contados por Moisés y Eleazar, el, sumo, sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en las planicias de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jerico. Y entre estos no hubo ninguno de los que fueron contados por Moisés y a Aarón, el, sumo, sacerdote, cuando estos contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinai. Porque acerca de ellos había dicho el Eterno, morirán irremisiblemente en el desierto. Y ninguno de ellos quedó salvo Kalef, hijo de Yefuné, y Josué, hijo de Nun. Y se acercaron las hijas de Tselofjad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Magir, hijo de Manasé, de las familias de Manasé, hijo de José. Y estos son los nombres de sus hijas, Maglá, Noá, y Jolá y Milca y Tirzá. Y se presentaron delante de Moisés y de Eleazar el sacerdote, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la entrada de la tienda de asignación, diciendo, Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la asamblea de los que se juntaron contra el Eterno, en el grupo de Coré, sino que murió en su propio pecado, y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de faltar el nombre de nuestro padre de en medio de su familia, por no haber tenido hijo? Danos a nosotras herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó la causa de ellas ante el Eterno. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Justo hablan las hijas de Tselofjad. Ciertamente les darás posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre, haciendo pasar la herencia de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cuando un hombre muriere sin tener hijo, haréis pasar su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis la herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia al más cercano pariente suyo, uno de su familia, y éste la heredará. Y será esto para los hijos de Israel como estatuto de juicio, según ordenó el Eterno a Moisés. Y dijo el Eterno a Moisés, Sube a este monte Avarín y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido a Aarón, tu hermano, porque os revelasteis en el desierto de Tzin, en la contienda de la congregación, contra mi orden de santificarme con las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de Meribah, de Kadesh, en el desierto de Tzin. Y habló Moisés al Eterno, diciendo, Nombre el Eterno, Dios de los espíritus de toda criatura, a un hombre que esté sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y que los haga a ellos salir y entrar, para que no sea la congregación del Eterno como ovejas que no tienen pastor. Y dijo el Eterno a Moisés, Toma para ti a Josué, hijo de Nun, hombre en quien hay este espíritu, y pon tu mano sobre él. Y le harás presentar delante de Elazar, el sacerdote, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo a vista de ellos. Y pondrás de tu río sobre él, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y él se presentará delante de Elazar el sacerdote, el cual consultará por él el juicio de los Urim delante del Eterno. Conforme a su respuesta han de salir, y conforme a su respuesta han de entrar él y todos los hijos de Israel juntamente con él, e hizo Moisés como le había ordenado el Eterno, y tomó a Josué y le presentó delante de Elazar el sacerdote, y delante de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como había ordenado el Eterno por conducto de Moisés. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Ordena a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan, mi ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por mí, guardaréis para ofrecérmela en su tiempo. Y les dirás, Esta es la ofrenda de fuego que presentaréis al Eterno. Dos corderos de un año, sin defecto, cada día, será el holocausto continuo. Uno de los corderos ofrecerás por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás por la tarde. Y la décima parte de una hefa de flor de harina de trigo, mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite, como ofrenda vegetal. Es holocausto continuo, como el que fue ofrecido en el monte de Sinai, ofrenda de fuego para ser recibida con agrado por el Eterno. Y su libación será la cuarta parte de un hin, de vino, con cada cordero. En el santuario derramarás libación de vino añejo, al Eterno. Y el otro cordero ofrecerás por la tarde. Como la ofrenda vegetal de la mañana y conforme su libación, lo ofrecerás, ofrenda de fuego para ser recibida con agrado por el Eterno. Y en día de sábado, ofreceréis dos corderos sin defecto de un año, con dos décimas partes, de hefa de flor de harina de trigo mezclada con aceite por ofrenda vegetal juntamente con su libación. Este será el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses presentaréis en holocausto al Eterno dos novillos jóvenes y un carnero, con siete corderos de un año, sin defecto. Y tres décimas partes, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por cada novillo. Y dos décimas partes, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por el carnero. Y una décima parte, de hefa, de flor de harina de trigo mezclada con aceite, como ofrenda vegetal, por cada cordero. Holocausto es para ser aceptado con agrado en ofrenda de fuego por el Eterno. Y sus libaciones serán, la mitad de un in de vino por cada novillo, y la tercera parte de un in por el carnero, y la cuarta parte de un in por cada cordero. Este será el holocausto del inicio de cada mes que ha de ofrecerse en cada uno de los meses del ano. Se presentará también al Eterno un cabrito para ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo y su libación. Y en el primer mes, a los catorce días del mes, es Pesaj, Pascua, para el Eterno. Y en el día quince de este mes habrá una fiesta solemne. Por siete días se comerán panes ácimos. En el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis por ofrenda de fuego, en holocausto al Eterno, dos novillos jóvenes y un carnero, y siete corderos de un año. Sin defecto serán ellos para vosotros. Y sus ofrendas vegetales serán de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas partes, de Eza, ofreceréis por cada novillo, y dos décimas partes, de Eza, por cada carnero ofreceréis. Y una décima parte, de Eza, ofreceréis por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Ofreceréis estos además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Así ofreceréis cada día por siete días. Sacrificio es de ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Además del holocausto continuo será ofrecido con su libación. Y en el séptimo día tendréis convocación santa. Ningún trabajo servil habéis de hacer. Y en el día de las primicias, presentaréis ofrenda vegetal nueva al Eterno en vuestra fiesta de las semanas. Convocación santa será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis holocausto para ser recibido con agrado por el Eterno. Dos novillos jóvenes, un carnero y siete corderos de un año. Y su ofrenda vegetal, tres décimas partes, de Eza, de flor de harina de trigo mezclada con aceites por cada novillo, y dos décimas por cada carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito para hacer expiación por vosotros, además del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, habéis de ofrecer, sin defecto para vosotros, con sus libaciones. Y en el séptimo mes, a primero del mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Día de toque de shofar será para vosotros. Y ofreceréis en holocausto para ser aceptado con agrado por el Eterno. Un novillo joven, un carnero y siete corderos de un ano, sin defecto. Y como ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite, tres décimas partes, de Eza, por el novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto del inicio del mes y su ofrenda vegetal, y del holocausto continuo y su ofrenda vegetal, juntamente con sus libaciones, conforme a su reglamento, para ser aceptado con agrado. Ofrenda de fuego es para el Eterno. Y en el décimo día de este séptimo mes, convocación santa será para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Ninguna clase de trabajo haréis. Y presentaréis en holocausto al Eterno, para ser recibido con agrado. Un novillo joven, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto serán para vosotros. Y la ofrenda vegetal de ellos, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas partes, de Eza, por el novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos. Un cabrito como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda por el pecado para las expiaciones, y el holocausto continuo y su ofrenda vegetal, y las libaciones de ellos. Y el día quince del séptimo mes, convocación santa habrá para vosotros. Ningún trabajo servil haréis, y celebraréis una fiesta solemne al Eterno por siete días. Y presentaréis en holocausto, como ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, trece novillos jóvenes, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto serán. Y su ofrenda vegetal, de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tres décimas, de Eza, por cada uno de los trece novillos, dos décimas por cada uno de los dos carneros, y una décima por cada uno de los catorce corderos. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Y en el segundo día, ofreceréis doce novillos jóvenes, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y en el tercer día, once novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Y en el cuarto día, diez novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y en el quinto día, nueve novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y en el sexto día, ocho novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y en el séptimo día, siete novillos, dos carneros, catorce corderos de un año, sin defecto. Y su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes a los novillos, a los carneros y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda vegetal y su libación. Y el octavo día, día de abstención de trabajo será para vosotros. Ningún trabajo servil haréis. Y presentaréis en holocausto, como ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, un novillo, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto. Su ofrenda vegetal y sus libaciones serán correspondientes al novillo, al carnero y a los corderos, según el número de ellos, conforme al reglamento. Y un cabrito como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, y su ofrenda vegetal y su libación. Estos, sacrificios, ofreceréis al Eterno en vuestras fiestas solemnes, además de vuestras, ofrendas, devotos, ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos, vuestras ofrendas vegetales y vuestras libaciones, y de vuestros sacrificios de paces. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Bendito seas tú o Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. Jeremías 2, 4, 2, 28, 3, 4, 4, 1, 4, 2. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Oíd la palabra del Eterno, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Eterno. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron. ¿Dónde está el Eterno, el que nos hizo subir de la tierra de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de hoyos, por una tierra árida y con sombra de muerte, tierra por donde nadie pasa y donde ningún hombre habitó? Y os introduje en la tierra de campos y viñas, para que comierais el fruto de ella y el bien de ella. Mas cuando entrasteis contaminasteis mi tierra, y convertisteis mi herencia en una abominación. Los sacerdotes no dijeron. ¿Dónde está el Eterno? Y los que se ocupaban de la ley, Sanedrín, no me conocieron, y los pastores, reyes, prevaricaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y se fueron tras de las cosas que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice el Eterno, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pues pasad a las islas de los Kitim, romanos, y ve, enviad a quedar, Arabia, e informaos bien, y ved si jamás ha habido cosa semejante. ¿Acaso nación alguna ha trocado los dioses, aunque ellos no sean dioses? Mas mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Asombraos, oh cielos, a causa de esto, y horiquilaos y pasmaos sobre manera, sintiendo la tempestad y la destrucción que les vendrá, dice el Eterno. Porque dos males ha hecho mi pueblo. A mí me ha dejado, fuente de aguas vivas, para cavar cisternas, cisternas rotas que no retiren las aguas. ¿Acaso Israel es un esclavo, o es acaso siervo nacido en casa? ¿Por qué pues ha venido a ser presa? Contra él rugieron los leoncillos, reyes, y levantaron rugidos y convirtieron su tierra en una desolación. Quemaron sus ciudades en el fuego, y no hay quien habite en ellas. También los hijos de Nof, Menfis, y de Tajpanges, Taínes, te quebrantaron la coronilla. Ciertamente esto te ocasionará el dejar tú al Eterno tu Dios, mientras que él te conducía por el camino. Ahora pues ¿qué beneficio tendrás yendo por el camino de Egipto, para que bebas las aguas del Shijor, Nilo? ¿O qué tienes que ver con el camino de Asiria, para que bebas de las aguas del río, Eufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán, para que sepas y veas que es cosa mala y amarga el haber dejado tú al Eterno, tu Dios, y el no estar mi temor en ti, dice el Eterno, Dios de las huestes. Porque de tiempo muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus coyundas. Y tú dijiste, no continuaré transgrediendo la palabra de Dios, mientras que sobre todo collado elevado y bajo todo árbol frondoso, te echabas como prostituta. Y yo te había plantado con sarmientos de buena vid, todos ellos de semilla genuina. ¿Cómo pues te me has convertido en pámpanos degenerados de una vid extraña? Pues aunque te laves con nitro y uses mucho jabón, con todo tu iniquidad queda marcada ante mí, dice el Eterno Dios. ¿Cómo puedes decir, no he sido mancillada, tras los baales no he andado? Mira tus caminos en el valle. Reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven que anda ligera y que previerte sus caminos. Asna Montes habituada al desierto, que en el ardor de su apetito aspira el viento. ¿En su celo quién la detendrá? Todos los que la buscaran no se cansarán, pues en su mes, el último de su preñez, la hallarán. Guarda tu pie de andar descalzo, y tu garganta de la sed. Mas tú dijiste, no hay remedio, no, pues amo a los extraños y en pos de ellos me iré. Como se avergüenza el ladrón cuando es hallado, así estarán avergonzados los de la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, de Baal, y sus profetas, de Baal. Los cuales dicen al leño, tú eres mi padre. Y a la piedra, tú me engendraste. Porque me han vuelto la nuca y no la cara, mas en el tiempo de su tribulación dirán, levántate y sálvanos. Ciertamente, desde el tiempo de tu angustia aclamarás a mí diciendo, Padre mío. Tú eres el Señor de mi juventud. Si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, volverás a mí, tu primera grandeza. Y si quitares tus abominaciones de delante de mí, no serás movido para el cautiverio. Y si jurarés en verdad, en juicio y en justicia, por la existencia del Eterno, entonces las naciones serán benditas en él, en Israel, y en él se glorificarán. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa. Matot. Mosé enseña las reglas y restricciones que rigen los juramentos y los votos, y en especial, el papel del padre y del marido en el mantenimiento y la anulación de un voto. Los israelitas se enfrentan a Midian, matando a los cinco reyes Midianitas, a todos los hombres, y a Bilaam. Mosé no ve con buenos ojos que se hayan tomado cautivas a las mujeres, porque fueron ellas las que indujeron al pueblo judío a que pecara. Mosé reprime a los oficiales. Se cuenta y distribuye el botín de guerra. Los comandantes le informan a Mosé que entre los israelitas no hubo ni una sola víctima. Presentan una ofrenda, que Mosé y el azar toman y colocan en el Oelmoé, tienda de reunión. Las tribus de Gai y Reuben, que poseen grandes cantidades de ganado, le piden a Mosé que permanezcan donde están, y no crucen el río Jordán para ingresar a Israel. Le explican que la tierra donde se hallan actualmente es muy apta para que paste su ganado. La respuesta inicial de Mosé es que tal pedido va a desalentar al resto de los israelitas, y es equivalente al pecado de los espías. Ellos le aseguran que primero ayudarán a los demás israelitas a hacer la guerra y conquistar a Israel, y que recién después regresarán a sus hogares, al este del Jordán. Mosé acepta su pedido, a condición de que cumplan con su parte del trato. Masé. La Torah enumera los 42 campamentos que tuvieron los israelitas durante su travesía de 40 años, a partir del Éxodo, y hasta que cruzaron el río Jordán en su ingreso a Eretz Israel. Asé mordena a los israelitas que expulsen a los canáneos de Eretz Israel y que demuelan todos los vestigios de su idolatría. Se advierte a los israelitas que si no dejan a la tierra completamente libre de canáneos, los que queden serán como espinas en los ojos, y aguijones en los costados. Se definen los límites de Eretz Israel, y se manda a las tribus a que separen 48 ciudades para los Levim, quienes no reciben una porción normal en la división de la tierra. Se deberán establecer ciudades de refugio. Aquel que asesine en forma inintencional podrá huir a dichas ciudades. La Torah permite el casamiento entre las distintas tribus. Las hijas de Tselofjad se casan con miembros de su propia tribu, para que su herencia permanezca en su tribu. Así llega a su fin el libro de Bamidbar barra Números, el cuarto de los libros de la Torah. Las 42 estaciones. Al comienzo de la Parasad Masei, la Torah enumera los 42 lugares donde acampó el pueblo judío en su camino a Eretz Israel. ¿Cuál es el motivo de esas 42 paradas en el desierto? Existe un concepto místico, según el cual el propósito de esos campamentos era para que los hijos de Israel liberaran y recolectaran las chispas de santidad que están atrapadas en la desolación del desierto. Cada una de esas paradas corresponde a una letra del nombre de Asen, y al reunir las chispas de cada sitio, se revela un poquito más el nombre de Asen, y su reconocimiento en el mundo. Tres mil años más tarde, el pueblo judío sigue de viaje. Cien años acá, doscientos allá. Por sus viajes por España, Inglaterra, China y América, el pueblo judío extrae y redime las chispas de santidad que están atrapadas por todo el mundo. Cuando acabe este proceso, el Masíaj, el Ungido, reunirá a todo el pueblo judío, conduciéndolos a la tierra de Israel, y entonces volverán a oírse todas las canciones de santidad. Entonces, Asen será revelado como el único Dios verdadero. Y su nombre estará completo. Ese día, Asen será uno y su nombre, uno. Notas explicatorias. Voto al Eterno a la Parasá de Matotabla en su primera parte de los votos, promesas y juramentos. El nether, voto, es una solemne promesa que la persona hace en momentos de angustia con la intención de que Dios le ayude a cumplir su deseo, o en momentos de alegría como expresión de gratitud por el favor que Dios le concedió. Mientras que Isar, abstinencia, es un voto negativo, o sea una prohibición que la persona se impone a sí misma para no hacer o disfrutar alguna cosa lícita. Y si ella estuviera comprometida a este versículo trata de la mujer comprometida sólo con Kedusim, en cuyo caso tanto el padre como el prometido, a quien se considera ya como marido, tienen derecho de anular los votos y las abstinencias de ella. Si hubiese desacuerdo entre el padre y el novio, ella tendrá que cumplir sus promesas. Entre un padre y su hija el padre puede anular las promesas de su hija hasta que ésta alcanza la edad de doce años y medio, o sea hasta la edad denominada en el Talmud de Bogeret. Esto cuando es soltera, pero siendo casada es el marido quien puede anular las promesas de su esposa. La anulación se hace pronunciando tres veces las palabras Mufarlah o Batellah, que sea nulo lo que prometiste, o cualquier expresión que tenga un sentido análogo. En Shabbat no se pronuncian palabras de anulación de votos, y éstas se expresan con el pensamiento. La anulación sólo es válida en el mismo día en que se oyó la promesa. El niño, a partir de doce años y un día, y la niña a partir de once años y un día, siendo inteligentes y conscientes de lo que dicen, deberán cumplir sus promesas. ¿Cómo se anula una promesa? La persona deberá presentarse ante tres hombres conocedores de la ley, estando por lo menos uno de ellos especializado en asuntos de anulación de nedarim, votos y promesas, o sea, que sepa qué promesas se puede deshacer y cuál no, así como el ritual para deshacerlas. Por otra parte, el Talmud nos dice que quien hizo una promesa soñando, deberá hacer su atará, desligamiento, en presencia de diez personas, ver más detalles en el Shulhan Aruj, y el Jodnedarim. A su encuentro al principio de este capítulo, verso 6, vemos que Moisés confió a Pinejas, nieto de Aarón, la tarea de conducir al pueblo a la batalla contra los Midianitas. Pregunta a nuestros sabios, si Dios ordenó al legislador que cumpliese esta misión, verso 2 ¿por qué delegó en otro? Y contestan recordando este antiguo proverbio. Al pozo del que bebiste agua, no arrojes piedras. Moisés había encontrado refugio en Midian cuando huyó del faraón, Éxodo capítulo 20, 20, 21, y también se casó allí. Fue por eso por lo que no consideró correcto encabezar el ejército contra este pueblo. Y se enojó Moisés se encolerizó por el hecho de que los israelitas no mataran a las mujeres, ya que éstas fueron las que les corrompieron, ver capítulo 25, 1, 9, atrayéndolos al pecado. El Midrash cuenta que Moisés dijo a Dios, Señor del mundo, deberías hacer desaparecer el instinto del mal en el mundo. Y Dios respondió, ¿acaso no soy yo quien creó el instinto del mal? Yo hice el bien y el mal, yo mezclo en el hombre el ángel y la bestia. ¿Sin el ángel qué sería la bestia? ¿Y sin la bestia qué sería del ángel? Moab nació de la lujuria, pero Ruth nacerá de Moab, y el rey David de Ruth, y de David, el Mesías. Quiero que el satán adversario exista para que el hombre lo domine y me rinda culto, pues dándole al hombre la voluntad de ser perfecto, le concedo el mérito de la perfección. Toda la congregación los que no salían a la guerra tenían, al igual de los que salían, el derecho de recibir su parte del botín. El patriarca Abraham fue el primero en dar este ejemplo cuando dijo, salvo solamente lo que los mancebos comieron y la porción que toca a los hombres que anduvieron conmigo, Aner, Eshkel y Mandé. Estos tomarán su parte Génesis 14, 24. Aunque ellos no lucharon, tomaron cuenta de las pertenencias de los guerreros, Berrasi. El rey David hizo lo mismo, pues dijo, porque igual parte ha de ser la de los que van a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que repartan juntamente un Samuel 30, 24. El exégeta Marvim explica la razón de esto, diciendo, que la batalla no se gana por la fuerza de los soldados, sino por la ayuda y voluntad de Dios, que toma en cuenta el mérito del pueblo entero y no solamente de los que salen a la guerra. Por lo tanto, es justo que todos sean beneficiados de igual modo. No nos hagas pasar el Jordán. Nuestros rabinos condenan la conducta de los hijos de Rubén y de Gad por pedirle a Moisés y a los jefes de la congregación, antes de conquistar la tierra de Canaán, los territorios del reino de Sijón, rey de Lemóreo, y de Org, rey de Basán, en la Transjordania. Los culpan por su impaciencia para tomar posesión de la tierra, olvidando su obligación paterna, pues mencionaron al ganado antes que a sus hijos, diciendo, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Capítulo 32, 16. En el libro de los Proverbios, capítulo 20, 21, se lee, La herencia adquirida de Prisa al principio, no será bendita al final. Esto aconteció con los hijos de Rubén y de Gad. Por haber amado mucho la riqueza, fueron los primeros en ser exiliados de sus tierras, según leemos en la Biblia, 1 Crónicas 5, 26. El Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tilgad Pileser, rey de Asiria, que llevaron, primero Pul y más tarde Tilgad Pileser, cautivos a los Rubénitas, a los Gaditas y a la media tribu de Menasé. Ciudades para vuestras familias Cuando los Rubénitas y los Gaditas se llegaron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Verso 16, Moisés les respondió, edificaos ciudades para vuestros hijos y corrales para vuestro ganado. Estos dos versículos encierran diferentes principios. Los Rubénitas y Gaditas pensaban que primero tenían que asegurar la firmeza y estabilidad económica de su comunidad. Querían organizarse pecuniariamente, dejando en segundo lugar lo que atañe a sus hijos. Esto mismo ocurrió con muchas de las comunidades judaicas en la diáspora, las cuales se ocupaban en primer término de su bienestar material, olvidando la parte espiritual. Construyeron primero, al igual que los Rubénitas y los Gaditas, corrales para sus rebaños, pensando en sus bienes materiales y descuidando la educación espiritual de sus hijos. Pero de la respuesta de Moisés, verso 24, inferimos que su doctrina se opone a la manera de pensar de aquellos. No debemos ni siquiera por un momento desatender la educación religiosa de la nueva generación. Y los hijos de Rubén el Midrash nos da una imagen negativa de las tribus de Rubén y de Gad por su falta de amor a Eresh Israel, y nos dice que muchos renunciaron a causa de sus riquezas a establecerse allí, quedando en la diáspora, con lo que sus destinos fueron semejantes a los de estas dos tribus. La media tribu de Menasé el exegeta Rambán explica de qué modo la media, una gran parte de la, tribu de Menasé entró en esta repartición junto a los Rubénitas y Gaditas. Esta tribu no había pedido nada, ni tomó compromiso de combatir hasta el establecimiento de las demás tribus en la tierra de Canaán. Lo que aconteció fue, nos dice Rambán, que cuando Moisés repartía las tierras de Sijón y Og entre los Rubénitas y Gaditas en proporción a la población de cada una de estas tribus, vio que aún sobraba a gran parte de las tierras disponibles, y propuso darlas a la mitad de la tribu de Menasé, la cual poseía también mucho ganado. Fue así como ésta aceptó dichas tierras y asumió los mismos compromisos que los Rubénitas y Gaditas. Las jornadas. Jornadas o viajes alude a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En sentido metafórico, alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida. También alude a los viajes que elevan a la persona a través de la observancia de la Torah y las Mitzvot. Al otro día de Pesaj. Es decir, que salieron el 15 de Nisan del año 2448 contando desde la creación. Como referencia vale decir que el año 2000 del calendario gregoriano corresponde al año 5760 de la creación. Tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios y trasladándola a aquel punto de la historia, podríamos afirmar que dicho año 2448 de la creación fue el año 1313 antes de la era común. Sin embargo, dicho procedimiento no se puede aplicar sistemáticamente, ya que debido a los diferentes calendarios que estuvieron vigentes en las diferentes épocas, el resultado sería incierto. El mes de Nisan ocurre generalmente entre los meses de marzo y abril. Acamparon en Sukkot. Antes de que los israelitas entrasen a la Tierra Santa, Moisés enumeró los lugares en que acamparon durante su travesía por el desierto. Esta recapitulación era para hacer recordar la bondad y el amor de Dios para con su pueblo, pues en todo lugar donde éste posaba no le faltaba la asistencia divina. Si contamos estos lugares, vemos que son 42. Por otra parte, leemos en la Tora, Éxodo 3, 14, que Dios había dicho a Moisés, Esta repetición de la palabra Eye, cuyo valor numérico suma 42, señaló desde entonces que Dios estaría con el pueblo también en las 42 peregrinaciones del desierto, así como en otros lugares y aún bajo el dominio de otras naciones, Berrajot 9. El viaje de nuestros antepasados en el desierto se asemeja de cierto modo al viaje de la vida del hombre sobre la Tierra. Enumerando las diversas etapas y lugares de este viaje, la persona debe grabarlos en la mente para no repetir los mismos errores. Feliz es el hombre que puede recapitular su pasado y hallarlo sin mancha. Este sí podrá felicitarse de haber llegado a la meta deseada, y con la conciencia tranquila. Sukkot significa refugios. El lugar se llama así en alusión a que fue aquí donde las nubes de Gloria Ananea Kabot comenzaron a proteger al pueblo en su trayectoria al desierto. Pasaron por medio del mar. El mar que atravesaron sería el Mar Rojo. O según otra opinión, sería el Mediterráneo. En Alush. Aquí en Alush, habría comenzado a caer el Mano Maná, un mes después del éxodo. Esto habría sido el día en que llegaron a este lugar, el 15 de Iyar del año 2448, jueves 24 de abril de 1313 antes de la era común. Acamparon en Refidim. Llegaron a Refidim el 23 de Iyar del año 2448, viernes 2 de mayo de 1313 Aek. Aquí en Refidim tuvo lugar el enfrentamiento con los amalequitas. Refidim significa débiles en alusión al debilitamiento espiritual del pueblo, por el cual se convirtieron en blanco ideal para ser atacados por el enemigo. Desierto de Sinai. Llegaron al desierto de Sinai el 1 O. Desiván del 2448, viernes 9 de mayo, 1313 Aek. Aquí permanecieron casi un año, hasta el 20 de Iyar del año 2449, domingo 17 de mayo de 1312 Aek. Kibrota Taaba. Kibrota Taaba significa entierro de la codicia. Acamparon en Hatserot. Hatserot significa pasillo, significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla definitivamente es asumir que estamos acampando en Hatserot, estamos acampando en este mundo material, que al igual que un pasillo no es un fin en sí mismo, pues su único propósito es conducir a un destino final el olamaba mundo venidero, y ser conscientes también de que la permanencia aquí es tan efímera y fugaz como lo es un campamento. El pueblo llegó a Hatserot un 22 de Sibán del año 2449, miércoles 17 de junio de 1312 Aek. Aquí en Hatserot fue castigada Miriam, números 12, 1, 16, y también según varias opiniones fue donde tuvo lugar el incidente con Koraj, números 16, 1, y según otras autoridades, dicho incidente tuvo lugar en Kehelatá. Acamparon en Rima. El pueblo llegó a Rima un 29 de Sibán de 2449, miércoles 24 de junio de 1312 Aek. Los israelitas llegaron a este punto un año y dos meses después de haber salido de Egipto. Permanecieron aquí durante 19 años. En este punto tuvo lugar el incidente de los espías. Por eso la marcha se reanuda hacia el sur para rodear el desierto, en vez de dirigirse hacia el norte, hacia la tierra de Israel. Acamparon en Rimón Pérez. Llegaron a Rimón Pérez en el año 2468, año 1293 Aek. Ritmón Pérez significa literalmente granado cargado. Acamparon en Punón. Fue en Punón donde las serpientes venenosas atacaron a los israelitas cuando se quejaron por la falta de alimentos, números 21, 6. Desierto de Tzin, que es Kadesh. Aquí en Kadesh falleció Miriam el 1 o de Nisan del año 2448, martes 17 de marzo de 1273 Aek. Según otra opinión falleció un 10 de Nisan. Aquí nos encontramos en el último año de travesía por el desierto. Y murió allí. El sumo sacerdote Aarón murió con un beso de Asén, esto es, directamente a manos de Asén, sin la intervención de un ángel de la muerte. Lo que pensaba hacer con ellos. Dios ordenó a los israelitas por intermedio de Moisés, expulsar a los moradores de la tierra de Canaán, pues de lo contrario serían para ellos como clavos en sus ojos y como cerca de espinos en sus costados. Capítulo 33, 55. En otros lugares, la sangrada escritura menciona más razones que justifican la expulsión de estos pueblos. La tierra está contaminada, por tanto visité, revisé, sus iniquidades sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores levíticos. 18, 25. Porque todo lo que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos e hijas queman en el fuego a sus dioses. Deuteronomio 12, 31. Los habitantes de Canaán tenían, como vemos, costumbres abominables. Por causa de estos hábitos, Dios mandó desterrarlos de la tierra, a fin de que los israelitas no fuesen inducidos por ellos, y si ello aconteciese, Dios haría con ellos más tarde lo que pensaba hacer con los moradores de Canaán, pues él quería instaurar un estado basado sobre un nuevo concepto de la vida, sobre la idea del monoteísmo y ética de la Torah. Por ello ordenó extirpar la idolatría en todas las maneras y formas que ésta pudiese adoptar. Hasta el monte Ororahar, monte Or. Este monte parece ser distinto al del mismo nombre mencionado en el capítulo 20, 25, en donde murió Aarón, hermano de Moisés, antes de entrar a la tierra santa. Pero el Targún Yonatán y la Toseftá identifican el Ororahar de aquí y el primero como monte humanos, llamado actualmente Yaurag. Esta será vuestra tierra la razón principal por la cual la escritura sagrada da aquí los límites de la tierra santa, es porque muchos de los mandamientos de la Torah se aplican exclusivamente dentro del territorio de Israel. Los más célebres historiadores y geógrafos que hicieron los mapas de la antigua Palestina, conforme a las descripciones hechas aquí sobre el territorio de Israel y de los países limítrofes, no se pusieron de acuerdo. Aún hoy, es difícil especificar con certeza la posición geográfica de algunos de los lugares aquí mencionados. 48 ciudades La tribu de los levitas representaba en aquel tiempo aproximadamente la cuarentava parte del pueblo, y en vista de que no tenía derecho en la repartición de la tierra santa, Dios ordenó que los israelitas le cediesen 48 ciudades para sus habitaciones, y terrenos comunales en los alrededores de estas para sus ganados, bienes y otras necesidades. Conforme al censo hecho en el capítulo 26, verso 62, los levitas eran 23.000 hombres. Añadiendo a estos las mujeres, sumaban un total de 50.000 almas aproximadamente. Esto quiere decir que en cada una de las 48 ciudades podían habitar, más o menos, 1.042 personas. La Torah no indica los lugares de estas 48 ciudades entre las tribus de Israel. En el libro de Josué se dice de qué manera fueron repartidas, ver Josué capítulo 21. Refugio contra el pariente vengador Las ciudades de refugio, Arem y Clat, servían para proteger de la vendetta a los que mataban involuntariamente. Estas se consideraban ciudades de sacerdotes y levitas, Kohanim y Levim, pues ellos eran los que indagaban si el crimen fue cometido por error o voluntariamente. Las 42 ciudades, ver verso 6, destinadas a los levitas, también servían como ciudades de refugio. La diferencia entre estas y las seis primeras era que en las seis se recibía a los que mataban aún voluntariamente, hasta que se aclarase el caso, y el homicida no tenía que pagar por su morada, mientras que en las de los levitas sólo se podían refugiar los que mataban involuntariamente, teniendo estos que pagar su habitación y demás gastos. Yo habito en medio de ella. El versículo 30 dice, un solo testigo no podrá condenar a alguien a muerte. Rabí Joseba Rabí Yehuda deduce de esto que un solo testigo podrá ser suficiente para absolver a un condenado, Yalcud 788. Nuestros doctores de la ley prefieren antes salvar a un culpable que condenar a un inocente. Temen el error judicial. Los testigos deben ser más de dos, y el tribunal será legalmente constituido y no arbitrario. El Talmud, Makot 1, 10, escribe, El Sanedrín, tribunal, que condena a muerte a alguien en siete años, es considerado tiránico. Rabí Elazar Ben Azaria dijo, Ni a un uno en 70 años. Rabí Tarfón y Rabí Arquí va declaran. Si nosotros hubiésemos tomado parte en el Sanedrín, ninguna persona hubiere sido jamás condenada a muerte. El jubileo ver la ley del jubileo en el texto y el comentario de Levítico, capítulo 25, versos 8, 24. Majla, Tirzá, Jogla, Milca, Noa la sangrada escritura enumera aquí a las hijas de Tselofjad según el orden de su edad, comenzando por la mayor, pero en otro lugar, capítulo 27, verso 1, las nombra según su grado de inteligencia, Rasí. Los hijos de sus tíos paternos. Las hijas de Tselofjad se casaron con los hijos de sus tíos paternos, a fin de conservar la perpetuidad del nombre de la familia y para que su herencia permaneciese en la tribu de la familia de sus padres. Con todo, el Talmud nos dice que ellas podían casarse con cualquier hombre aunque fuese de otra tribu, en el caso de que no hallasen cónyuges que les agradaran entre la familia de sus padres, Bababatra 120 y Tanit 30. El orden de la sucesión fue indicada por la Torah como sigue. Si al morir un hombre no tuviera hijos, haréis pasar su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si éste no tuviera hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y éste la poseerá números 27, 8, 11. El hijo de un hombre y toda su descendencia, está antes que la hija y que la descendencia de ella. La hija y su descendencia tienen prioridad sobre los hermanos del fallecido y la descendencia de éstos. Los hermanos del fallecido tienen prioridad sobre los hermanos del padre de éste. La regla es como sigue. Cuando un heredero tiene el primer lugar, su descendencia lo sigue inmediatamente después. Pero si el fallecido no deja descendencia en línea directa, el padre de él toma el primer lugar, Bababatra 5, 2. A pesar de que la sucesión pertenecía a los hijos varones y que las hijas heredaban solamente cuando no tenían hermanos, los hijos, según el Talmud, separaban antes que nada una parte proporcional de su herencia para la manutención de sus hermanas, que tuvo otto 85 y 108. Con la Parasá de Masé termina el Seferu Amitbar, el cuarto de los cinco libros de la Torá, y con él la historia del pueblo judío en el desierto, pues el siguiente libro, Seferu de Barim, Deuteronomio, es una recapitulación de ciertos pasajes de los cuatro primeros libros y de su legislación, con la adición de algunas leyes nuevas. El Seferu Amitbar o libro del desierto, termina como dijimos con la Parasá de Masé, o sea con la reseña de las jornadas recorridas y los límites de la tierra de Israel, es decir, el fin está ligado con el principio. Son dos épocas de las cuales una es el medio para llegar a la otra, pues el desierto fue el crisol y el lugar de formación del eterno e imperecedero pueblo de Israel. Hazag, Hazag, Benit Hazeg, se fuerte, se fuerte y nos fortaleceremos. Comentario de la Aftara. Ashkenazim agregan 3, 4. Sefaradim agregan 4, 1, 2. Pues mi pueblo ha perpetrado dos males. A mí me han abandonado, fuente de las aguas de vida, para hacerse cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. 2, 13. En esta, la segunda Aftara de las tres de aflicción, el profeta no solamente habla en contra de la deslealtad de Israel hacia Asen, quien los salvó de la esclavitud, sino también en contra de la deslealtad hacia la Torá, que fue reemplazada por las vanidades de las culturas foráneas. Nuestros sabios nos enseñan que Asen se lamentó. Si me hubieran abandonado a mí, pero hubieran mantenido la Torá, su luz espiritual los habría influido para que regresaran al sendero de la rectitud. Pero el pueblo judío, seducido por el brillo superficial de las ideologías ajenas, abandona la Torá, su único canal de vida, para beber el agua nauseabunda de las ideas falsas que cambian y se contradicen todo el tiempo. De allí sólo surgen la tragedia y el exilio. Pirke Abot. No seas un malvado en tu propia estimación. Rabí Shimon, Abot 2, 13. El que no tiene autoestima en cuanto a su nivel espiritual no vacila en seguir pecando, otra leña al fuego. Eso no significa que se deba considerar un tzadik, una persona justa. Nuestros sabios, ni da 30b, nos dicen que antes de que nazca el bebé, su alma es desafiada con este juramento. Sé un tzadik y no un malvado. Pero inclusive si todo el mundo te considera un tzadik, deberás considerarte un malvado. Uno no debe pensar que es un tzadik, que no necesita crecer más, ni un rasá, un malvado que no tiene posibilidad de redención. Deberá considerarse en medio del crédito y del débito, donde cada uno de sus actos es capaz de inclinar la balanza. Historias judías. Dos discípulos de pueblos rivales se disputaban la supremacía de su respectivo rabí. Cada uno consideraba a su maestro como el mejor para realizar milagros. Imagínate a mi rabí, dijo uno, no he oído de alguien similar a él en todo el mundo. Puede realizar las cosas que uno nunca se imagina. El otro día dijo cuando él había invitado a algunos amigos a su casa, su esposa, la rabetzin le dijo, solo tengo un pescado en la olla. Pero, ¿crees tú que ni rabí se puso molesto? No señor. Mira otra vez en la olla, le dijo el rabí a su mujer. Ella miró adentro y adivina qué. Cinco pescados. ¿Qué? No presumas. Le chilló el otro. Tu rabí no se puede comparar al mío. El otro día estaban sentados jugando cartas con la rabetzin. Ella tenía cuatro reinas. ¿Qué tú crees que hizo mi rabí? Muy tranquilamente desplegó las cartas sobre la mesa. Sacó cinco reyes. ¿Qué clase de historias de abuela me estás tú diciendo? Protestó el otro. Tú sabes muy bien que no existen cinco reyes, solo cuatro. Te diré, ¿qué, entonces? Hagamos un trato. Tú sacas un pescado de la olla de tu rabetzin y yo tiro lejos un rey de las cartas de mi rabí. El yahu bayon aben yosef, cuentos y leyendas judías. Promesas de Asem. Jeremías. 1, 5, Beterem etzorjaba betengedatija o beterem texemere gemitash tija navilagoyimnetatija. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que salieras del vientre materno, te consagré y te constituí profeta para las naciones. Escrito y recopilado por Rabino Yaacofa Ser Sinclair, de la organización Orsomayach en Jerusalén. Meditado por el periodista y maestro Eliyahu Bayoná Ben Joseph, director de la organización Shalom Averdín de Monsey, New York.